Nati Abascal y la moda llegan a México en una magnífica exposición llena de estilo que repasa la vida de la icónica modelo española. En exclusiva para las cámaras de Hola TV, la propia Nati nos habló de lo que representó montar esta exhibición en tierra azteca. Bueno, esto es un pedacito de mi vida que estoy encantada de compartir con todos vosotros, porque adoro México y tengo muchos amigos mexicanos. Y cuando me propusieron venir aquí, pues no lo pensé dos minutos, les dije sí, encantada voy. Me encanta este museo, el Jumex. Fue difícil escoger los trajes, porque la verdad que tengo tanto, quedo bárbaro. Hay 89 trajes y está fenomenal. La exposición que estará hasta el mes de enero en un conocido museo de la Ciudad de México cuenta con 89 piezas de alta costura, de las que destacan diseños de Oscar de la Renta, Valentino, Valenciaga, entre otros. Para Nati fue inevitable recordar a grandes amigos y mentores. Mis grandes amigos de toda mi vida fueron Oscar de la Renta y Valentino. Y no solamente trabajé para ellos, soy amiga personal de ellos. Viajamos juntos y les quiero personalmente muchísimo. Y aprendí muchísimo de ellos en todos los aspectos. La exposición es un recorrido por una carrera exitosa de más de 50 años y que además narran la historia profesional y personal de Nati. Muchas historias y momentos donde me puse este traje, donde me puse el otro. Y después verlo en esta especie de laberinto de espejo, que es increíble, porque ves todos los trajes por delante, por detrás, por el lado, por el costado. Es una maravilla la visión que te da el espejo visualmente. Y después las maravillosas fotos estas que me hizo hace dos semanas Mario Testino, ya quedaron fantásticas en este mural. Entre tantas piezas creadas por íconos de la moda, es difícil elegir un favorito. Sin embargo, Nati nos confió cuáles son algunos de los diseños de su predilección. Hay dificilísimo que escoger. Si yo escogería uno amarillo que está por ahí, que está bordando turquesa, que me regaló Oscar, y después cogería otro que me regaló Valentino, eso me lo quedaría, porque me traen unos recuerdos increíbles de esos dos trajes. Pero hay tantos trajes bonitos. Y me los pongo, o sea, que no son que se han quedado ahí trajes vintage, ni muchísimo menos. Eso me lo sigo poniendo.